Estamos llegando a un cerro de Paraguari que supuestamente hay movimientos más todavía a esta hora son las 11 de la noche y estamos que ahora 11 y media 11 y media estamos los chicos está Marle, está Mariano de Paraguari, está Pablo y está Lube también. ¿Qué pasó? ¿Están seguros que se quieren subir a esta hora? No, y es el desafío. ¿Qué vio? ¿Qué vio ahí a esa hora? Peligrosísimo. Bueno, ¿qué es lo que se rumorea? Mariano es acá de Paraguari y nos estaba contando algunas cosas que supuestamente pasan en el cerro a esta hora de la noche antes que llegan las 12 y que suele pasar que se escuche eso. Hay movimientos, hay gente que silba, o sea no, no, no. Los huevos. Pollo. Pollo, sí. Sí, sí. Pollo. Bueno, no vayas a decir eso a esta hora. No, vayas a decir eso a esta hora. En serio, yo por eso no me quiero subir tanto legalmente. Según dicen que cuando uno escucha el ruido del pollito es porque el señor de la noche está cerca. No, váyan así. Así como... Así como... No, váyan así porque le podés invocar. Bueno... Ahora caminamos la entrada del parque, ¿cómo se llama el parque? Parque Ecológico Cerro Jum Y ahora ya estamos directo yendo al Cerro Jum, ¿verdad? Sí Así la gente de Paraguari va a dejar acá abajo en los comentarios Van a dejar los comentarios si hay o no movimiento acá Así que vamos a ver Esa era la idea, venir a esta hora para ver qué encontramos ¿Qué pasó? Ahora estamos subiendo, ¿qué pasó? Tengo miedo, no pasa nada, no pasa con nada Ahora correcimos, vamos a empezar a subir Ahora vamos a empezar a subir Hay una casa, estamos en la base, estamos en la base recién Ahora vamos a empezar a subir Ahora vamos a empezar a subir Ay, carajo ¿Cómo pasó? Último, yo no me quedo quedar Ahora sí, estamos subiendo Ahí está Mariano, nuestro guía Mariano, estamos vayendo bien, bro Por acá, ¿por qué camino? Hay dos caminos, pero creo que este es Eso, pero no, niña, ya, ya No me equivoca, mundita, a veces mundita Eso es más oscuro, ¿verdad? Eso es más oscuro, yo ya me asusté Eso me dejen solo acá Eso me dejen solo acá Bueno, todavía no escuchamos nada Estamos subiendo Ay, no, no Yo de verdad tengo miedo Eso es un teyuno Un teyuno va a coger ahí Bueno, estamos llegando No sé si a qué altura Si estamos a la mitad o no Ay, carajo Yo no veo bien acá, mimo Prenderás tu linterna Voy a alumbrar mi cara ¿Qué pasó? Por acá, que nomás nos dicen Que pasó lo que te dije ¿Qué cosa, pico? Ah, que se suicidaron Una pareja, pico Debo, no vayas, pico Espera, espera, espera Espera, espera, espera Espera, no vayas ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yo no quiero estar al último ¿Qué pasó? Vení, sí, qué Vení, sí, qué Vení, sí, qué Vení, yo no quiero más Vení, si, vení, aquí Vamos ¿Viste? Vamos a bajarnos ¿Viste mañana? Sí, allá está Vamos a bajarnos Vamos a bajarnos Vamos a bajarnos De esta vez Un cartel, no más Un cartel, no más Un cartel, no más De esta vez Un cartel Tendén, no más Un cartel, no más bueno quiero que dejen acá abajo en los comentarios mientras estamos subiendo si ustedes llegaron a venir acá al cerro jun de noche y si tuvieron alguna actividad paranormal si sintieron o no alguna actividad paranormal un cartel este no me acuerdo que vi bueno qué pasó estamos descansando acá escuchamos recién ruido ahí justo no estaba grabando pero pablo se quiere bajar a verana que vos sentiste que alienta de la espalda y se movió acá no hay malo viejo no hay malo y es que ya tenemos que escuchar no sentimos con nada todavía para normal se escucha rubio no más vamos a entrar ahí más oscuro de arriba más no tenerte la batería tenemos una linterna todavía un rato más vamos un rato más ahí se apagó su linterna su luz pablo falta poco llame dale qué es lo que te pasó qué es lo que te pasó porque pico dale vamos falta poco ya falta poco llame dale vamos falta poco ya y bueno y bajate vos solo entonces bajate solo que que va todos nos queremos subir pablo y quedate juntos acá quedate vos solo entonces porque justo pico te quedaste donde hay movimiento bueno gente no pudimos completar una misión porque uno luego una de las linternas se quedó sin batería yo sé que tenemos el flash del celular pero solamente tenemos dos celulares y ustedes saben que cuando se graba consume mucha batería y por otro lado realmente pablo demasiado caboneo allá ya se va pablo venina venida la cara y decir por qué no quiere subirte más dios mío será dios mío bueno yo en lo personal no no escuché nada raro no sentí nada raro no vi nada raro si escuchamos algunas cosas que se movían por acá ahora pero no sé yo quería ver o escuchar algo así un poco más denso pero bueno quiero que me dejen acá abajo en los comentarios si ustedes ya vivieron alguna actividad paranormal o en qué cerro realmente nos tenemos que subir para para poder para poder escuchar y sentir alguna actividad paranormal